Son tus perfumes de mujer, los que me surribe a ella, los que me surribe a ella. Amigos amigos, les habla su cantautor Carlos Mejía Godoy. Aquí estoy con todo el júbilo de mi corazón, anunciándoles a los sevillanos, y especialmente a los nicaragüenses que viven en esa preciosa y entrañable ciudad, citada a orillas del Guadalquivir. Allá estaremos el día 3 de noviembre, en un gran concierto solidario por Nicaragua, entonando Son tus perfumes de mujer, el Cristo de Palacabina, los cantos de la misa campesina, y todo ese repertorio de los años 80. Así que apunten en su agenda. 3 de noviembre en Sevilla. Son tus perfumes de mujer. Tus labios pétalos en flor, como mesor imperial. Como mesor imperial. Tus labios pétalos en flor.